Sin límite de tiempo a dos de tres por episodio, juego limpio y estrategia que me harán subir al podio Apáñate en la esquina del contrario y soporta la golpiza, al que dice vuela por encima mijo, aquí se le aterriza Mi equipo tiene habilidad y se caracteriza, conoce disciplina y representa gente con espíritu de lucha en cualquier lugar que pisa Cruzo el encordado y recibo al oponente con sonrisa, con máscara y sin ella tengo técnica precisa Un error en la contienda no perdona, ese pensamiento me cuestiona cuando tengo mi mejilla ras de lona Mano a mano, calavera y hondiveros en contienda, sin bajar los brazos mijo, es difícil doblegarnos para que me entiendas Estamos en la arena Roberto Paz, estamos en el aniversario de la arena sagrada Roberto Paz, estamos con el hijo de Obed Estuvimos en un momento, cual era la palabra, estuvimos en un momento memorable Cuando se esparcieron las cenizas de tu santo padre que quería estar en todas las arenas que él pisó Mi carnal, que bonito momento vivimos Si mira, así ya como lo comentaste, él la verdad su petición antes de que falleciera fue que parte de él se fuera a todas las arenas que pisó Al igual a nuevas arenas que mis hermanos y yo pisáramos y creo que lo hemos estado haciendo bien y creo que él está contento desde arriba Y con tantitas que reguemos en el ring, creo que él siempre va a estar ahí Ok, pues es un momento emotivo, yo le quiero agradecer al hijo de Obed que nos haga un espacio para Sin Límite de Luchas Y pues aparte de Sin Límite de Luchas, un homenaje para su padre que hizo toda una época que se presentó Y que lo estuvimos transmitiendo aquí también en Sin Límite de Luchas Y Obed Junior, la neta, hijo de Obed, la verdad, muy agradecido de que hayas venido aquí a Guadalajara Y ojalá que siga los caminos de tu papá y que va para largo la lucha con la leyenda de Obed Ya tenía varios tiempos yo sin regresar aquí a Guadalajara Y la verdad estoy muy agradecido con NWG y Shiryu Dragon Que lo volvieron a hacer posible Y qué mejor manera que en apoyarme y poder traer a mi familia conmigo Creo que eso no tiene palabras La verdad estoy muy 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 agradecido con ellos Y pues como dices, la leyenda apenas continúa Apenas comienza, siempre continuará Oigan, y aquí tenemos al tercero de la dinastía de los Obed Que seguramente, ahorita se está moventando unos mortales Y que seguramente con el paso del tiempo también lo veremos agarrando ¿Va a ser luchador también él? Creo que eso no le gusta a su mamá, ¿verdad? Pero yo creo que ya lo trae en la sangre La verdad este, jugando, jugando Siempre anda ahí de cabroncito Ya le dices lucha extremo y ya te quiere agarrar a trancazo con lo que agarre Le dices lucha extremo y hace Yo creo que lo más seguro es que si va a ser luchador Pero como mi papá nos lo hacía siempre primero a la escuela Y ya si vemos cómo va, si va bien, si va mal Pues ya veremos nosotros los papás si le damos permiso o no Ánimo Señores, pues estuvimos viviendo el aniversario de la Roberto Paz Vivimos de todo, vimos momentos de sangre, vimos momentos memorables Y pues recordando al señor Roberto Paz, recordando a Obed Muchas gracias a Obed Junior por estar aquí en Guadalajara Estamos en Sin Límite de Luchas en el aniversario Sin Límite de Luchas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!